que es lo que es lo que es gente de youtube estamos aquí en un nuevo tutorial con tu canal Gaby piano tutorial en esta ocasión te estaré enseñando la canción de apasionado de bará espero que les guste y que les sea de bendición y que se lo aprendan la canción se encuentra en fa mayor espero que se la aprendan entonces empezamos con la figurita que hace la canción vamos aprendiendo poco a poco entonces la canción es así la segunda vuelta es así la primera vuelta es diferente o sea la segunda vuelta es diferente a la primera vuelta la primera vuelta es así mire la segunda vuelta entonces la mano izquierda es así segunda vuelta la primera entonces la hacemos así la mano se si bemol la mano fa la mano do la segunda vuelta es así la segunda vuelta es así la mano do y en vez de caer en re cae en fa entonces lo voy a hacer para que se lo aprenda ahí va ahí va ahí va ahí va entonces cuando esa canción empieza la etrofa empezamos en re menor si bemol si bemol si bemol mayor si bemol mayor eso a dos tiempos, primero dos los primeros tres alcoholes son estos re menor si bemol mayor y fa mirenlo ahí llévame a un lugar si bemol y fa llévame me re lugar secreto donde está entonces cuando la canción dice nada fue a inviar a mi fuerza mi gana de adorarte mi anhelo es postrar más de ti por siempre entonces aquí empezamos en fa entonces cuando la canción dice en fa nada cambiará mi fuerza damos fa damos do vamos a dar ese do así ese do suspendido es un do suspendido ahí es suspendido mis ganas de adorarte da un re menor míralo ahí mi anhelo es postrarme entonces damos un si mayor más de ti y damos un do y damos un do y damos un do do siempre y terminamos en fa mi amena do re menor mi anhelo es postrarme hacemos dos tiempos aquí en si bemol más de ti do por siempre entonces vuelve de nuevo la figurita ahí vuelve de nuevo llévame al lugar secreto donde está re menor si bemol y fa yo no me la sé bien pero siempre pero siempre nunca llévame al lugar secreto donde está y se queda ahí coro nada cambiará do mis ganas de adorar re menor mi anhelo es postrarme más de ti por siempre por siempre viviré apasionado de tu gloria enamorado mi anhelo es postrarme más de ti entonces cuando la canción dice apasionado busco tu rostro nada podrá detenerme cuando la canción dice apasionado hay re menor apasionado re menor apasionado busco tu si bemol rostro yo lo veo así acostumbrado a lo así para que sea más lleno busco tu rostro nada podrá detenerme fa treco trea acordes para apasionado apasionado re menor si bemol rostro y fa podrá detenerme apasion re menor busco tu si bemol y fa podrá detenerme entonces vuelve nuevo nada cambiará nada cambiará nada cambiará me ganas de adorarte mi anhelo es postrarme más de ti más de ti por siempre nada chicos espero que les haya gustado este tutorial espero que se suscriban a mi canal para así y tal subiendo cada día más videos nada compártanlo y nada bye bye